¡Bravo! 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 De verdad, es un honor contar contigo, contar con la presencia de familiares, amigos y de verdad, gracias a cada uno de ustedes que está siendo parte de este momento histórico pero sobre todo de esa historia que tú llegaste a hacer, a poner en alto a Guatemala y sobre todo pues también a las mujeres, ¿verdad? De verdad, un fuerte aplauso para ti, de parte de todos. El día de hoy queremos darles, vamos esperando a Adriana, que es su vehículo, su casa chingán, te lo hace entrega ahora, ahí ya de acercarse para hacer su mejor toma, a ver la sonrisa que no falta, y te hace diferente, entonces usted te puede acompañar también, que pueda y bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos, también les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios, así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo, así que nos vemos en el próximo video.